Wow, 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 wow Estamos en directo, directeando ¿Vienes? Uff Ok Hola, hola, hola Hola, hola Ahora sí Bienvenido, bienvenida Pásele, pásele, pásele Es penchonching time Por cierto, me pasaron esto Quería verlo con ustedes No tengo la menor idea de que es esto Pero tengo un montón de ganas de verlo con ustedes Me gusta el modelo de Playstation que hicieron Del perrito penchoncho Hola, chicos, hola, chicas Pásele, 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 pásele Pásele ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hermoso Hola, Valdimón Bienvenido Guarzos Agustazo Angrey Ice Wands Funk Petrico Bienvenido Grampsias 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 Chingón De las Buen Hola, perrito hermoso De Kuhm Hola, Vazquier Hola, emperador Em tam Simta Om La Sem Sun Em tam Simta Hola, mi querido Canos Familia Canos Familia Con Grasa Maza Maza Maze Maze Que malo Yo los quiero mucho Me invocaste en posición de reaccionar Yes Yes Vamos a reaccionar el día de hoy Hasta que se estrene el nuevo video Que será a las 4 de la tarde Tenemos tiempo Leo Hoy se escucha Slime Rancher 2 Más Slime Se actualizó Slime Rancher 2 Más Slimes Metieron a lo que va siendo el Slime Derviche Y Ah ¿Cómo se llamaba el otro? Venga Metieron un montón de Slime Que viene en Slime 1 Pero pues De igual manera voy a jugarlo después Porque tengo un montón de ganas De probar esa porquería Leo ¿Cómo va todo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Hola, amo Leo Hola, Pandorum Bienvenido Bien Un nuevo Bim De Om Sim Se va a estrenar dentro de poco Un nuevo video En el canal principal 43 minutos De puro lore Sobre Barabasdantioc Uno de los Badas Más Badas En la historia de la Badosidad Hola, perrito Y también Pemrim Tomlam Como Mstam Chimtromlons Y chimtromla Pamsenle Pamsenle Ahí va Voy colocando el link Para que puedan colocar Sus recomendaciones Buenas Buenas las tienen Buenas las traen Buenas Gira tacita Uy Ayer ya te Ayer la gire mucho No exagere De verdad Es tan Trasero Malo Si es muy Trasero Malo Bastante Trasero Malo Estoy triste Leo Donde estoy Depens Estoy Depensante Me van a hacer Devolver Cuatro días Por faltar Hoy Porque me sentía Mal Latinoamérica Time Baby Chamba Así la chamba Sorry Lamento que te he tenido Que tocar así Así que va Así que va Ok El día de hoy Vaya que me han recomendado Un par de videos Que se ven bastante Bastante buenos Aquí hay uno llamado La nueva moda sobrevalorada Sobre amazing digital circus Y analog horror Los perros ocultan algo inquietante Me hizo acordar El paisaje De los perros Recuerdan Cuando todo el mundo Fue tomado Por una masa Morfa De perros Estuvo muy cool Ojalá que sea así De épico Leo B M6 Blue Primero vamos a ver esto Que tengo ganas de saber Que demonios es Esto es Warhammer 40.000 Y el despertar De las lechugas Remaster Voces Y A De J.F. Linter Veamos que hay O las vienen O las van 40.000 El despertar De las lechugas Ese es el título De una de las propuestas Rechazadas por Games Workshop El autor De dicha obra Es Soy yo Es un hombre De 43 años Con un diplomado En natación Y un doctorado En baile Zumba Nuestro amigo Decide entrar De lleno A la industria De videojuegos Su sueño Hacer canónico Su fan lore De El despertar De las lechugas En el universo De Warhammer 40.000 La historia Se centra En el planeta Avistus Más concretamente En el reino De la Inegaesot Seucreer Codeupon En donde Gascor Un vendedor De globos ambulante Se tropezó un día Con un niño anciano El cual le dio El poder De convertir El queso En chocolate A raíz de esto Decide abrir Un nuevo spa Y convertirse En supremo líder Del reino Del reino De la Inegaesot Seucreer Codeupon Y posteriormente De toda la galaxia Pero justo cuando Comenzaba su campaña Militar Para invadir El planeta Sulfuro Una estampida De criaturas Conocida como Lechuguis Unos seres Con forma de lechuga Con pensamientos De lechuga Repollitos Y sabor a jarabe De maple Arrasaron con toda El de la Inegaesot Seucreer Codeupon Por fortuna Gascor Logró escapar En una cápsula espacial El rumbo El planeta De amartalar Apodacibor Miosruser Planeta En la que Gascor Pretendía retomar El planeta Avistus Con un ejército De hombres limo Los cuales poseerían Unos once ojos Por todo su cuerpo No podría ser menos Los que dispararían Rayos láser Por cada uno El libro nos relata De hecho Esa es una raza Que suena muy Warhammer 40.000 Las aventuras De Gascor Y su león Con fiebre Felipe En sus innumerables Intentos Por convencer A la emperatriz Tostadia De proporcionarle Recursos Para crear Su ejército De hombres limo Para recuperar Su planeta Y futuramente Conquistar la galaxia Y fundar Su club de ajedrez Esta historia Fue presentada A Games Workshop Para agregarla A lore de Warhammer 40.000 A lo que Games Workshop Respondió con un No Desde entonces Las leyendas cuentan Que Harris Ronda por las convenciones De Warhammer 40.000 Vendiendo helado De vainilla Para financiar La creación De una patineta voladora A base de mazmelos ¿Será que nuestro amigo Logrará entrar A la comunidad De Warhammer 40.000 Yo sinceramente Opino que No Hasta me leyó La mente Perro Opino que No Ahí va Mejor que Leo Pues sí La verdad Coño de la madre Di lo que quieras Por lo menos Es 800% mejor Que cualquier cosa Que haya escrito Últimamente Nah Es broma El lore Está bastante guapo Pero Dios santo El ataque de los repollitos Deep lore Del bueno Ese es Leo Bot Me cae bien Leo Si hiciera buenos videos Fuck you Bitch Ah Pero que rico Te vas a tragar Los 43 minutos De video Que se va a hacer Leo Hay que ver Los nominados A los Games Awards Y hacer predicciones Ok Podemos ver Los nominados De los Games Awards No pasa nada Solo quería ver esto Primero porque Eh Me dijeron que lo viera Y la verdad Está bastante guapo Imagínate que a alguien Le interese Los Grammys Del 2023 Joder ¿Ves? Sí Eso es todo Es la única Ofersla que la gente Se acordó Que esa cosa existía Y un Grammy Invadan Perú De nuevo Ahora ¿Por qué? Se dice por ahí Que este es el Volcano High De denominaciones Como mejor juego Inclusivo Volcano High Por supuesto Que tenían que crear Una rama Específica Para que esa cosa Pueda ganar un premio Joder Mejor juego Inclusivo Sí Suena algo Que puedan Suena algo Que sacarían 100% Sí Hola Hola Nidekay Bienvenido Hola Perrito Penchoncho Cuando el miedo Y el hambre Más adelante No pasa nada Ganará por los Jajas Esta noche Me gustaría jugar Darkest Dungeon Y mostrarle los mods En los que hemos estado Trabajando Búscalo para ver El Iwani Es más inclusivo El Iwani Es mil veces Más inclusivo Vamos a seguir Dinosaurios Cita Juegos Sí Gulbat Bocano High Está nominado Pero es más probable Que gane el juego De autos Que se lo dio Resistencia Para el cielo Ay dios ¿Qué es peor? Que inventen Toda una sección Para que puedas Ganar un premio O que se lo den Alguien más Creo que ya dice La respuesta Así que va Así que va Me ricolearon Pinche bitch Podemos ver este video Sobre el propio juego Dragon Ball Siendo el abogado Del diablo El juego de Playstation 1 De Dragon Ball Ese juego Era súper lento Dragon Ball Tiene un historial Muy triste De videojuegos Eh Fuck you Vale Vamos a hacer directo doble Ok Vamos a hacer directo doble ¿Dónde están? Aquí están Pum Directación Doblación Y subtitulaba Pum Pop Otra vez Tenemos que luchar Por la atención De papi Como en la vida real Un clásico No digas eso Mi Budokai No sabemos que tu hermano Es el hijo favorito Es el que tiene Un título universitario Exacto Que dice Tenkaichi de edad Ya Tenkaichi estuvo Bastante bueno Es un buen juego Pero Alguna vez He detenido a ver Los anteriores juegos De Dragon Ball Antes de Tenkaichi No La enorme mayoría Son basura Son muy malos Wow Y ese Leo de bajo presupuesto Es Leo de la Play 1 Leo de este Demake Iba a ser deconstruido Pero bueno Hola chicos De la Y Roja ¿Cómo están? Pancsele Pancsele Bienvenido Bienvenidas Hola Perito Penchoncho Hola Carly Hola Carly Hola José Hola Aarón Díaz Bienvenido Los RPG de Buu Están buenos No puedo opinar Porque no los he jugado No soy tan vieja Los he jugado En la Super Nintendo Los jugué En la Playstation Porque pues Es Padre Ball Es Padre Ball Claro que voy a comprarlo Si lo veo Es que está a disposición Y la enorme mayoría Pues Mirando en retrospectiva Son basura Super lentos Este Muy ortopédicos Ortopédicos La primera vez que escucho Se termina Es cuando Un personaje No se mueve tan bien No reacciona tan bien A los controles Por ejemplo Un buen ejemplo De eso serían Este Resident Evil O Silent Hill Pero allí tienen razones Para que los personajes Se muevan de una manera Tan horrible Un Leo deconstruido No quiero vivir En un mundo así Así es Ahora soy un No se puede decir La palabra hombre En forma no binaria Hombrex No No era cuando estaban De moda Intentando hacer Que la gente diga Con X las cosas Como idiotas Y las E Hombra Ahí va Hombra Suena a un villano De algún Final Fantasy O algo así Leo Low Polly Che Hombro Embre Leo Has probado Warhammer Age of Sigmar Real of Ruin No todavía no No sé de casi nada Del Warhammer Age of Sigmar Este Embrex Embrex Ok Bien Embrex Erogue Sexo con gore ¿Verdad? O era término De novela visual Erogue What the fuck ¿Qué? Eso no era cuando Tenías un harem Y todo el resto No lo sé Bob Buenas Leo Primera vez en directo Hola Bruno ¿Cómo estás? Erogues Fate Elite Ok Bien Bien Después hablaremos de su increíble conocimiento Sobre Los Erogames Si Sobre juegos japoneses follables Así que tranquilos Di Latins Y te mostraremos por qué nuestros índices de criminalidad son tan altos Si lo sé Lo sé Vivo aquí ¿Sabes? Tampoco me gusta que me digan Latins Así La mayoría de juegos son súper raros O algunos son demasiado simples Como que estás allí y tienes que follarte Y tienes 20 hermanas Y a las 20 hermanas tienes que follarte Pues no voy a fingir que sé de esas cosas Ahí va Olis Hola Samuel Bienvenido Hola Leo ¿Podrías reaccionar al clon del emperador en toda estrategia? Ah espera coño Que me olvidé de activar los mensajes para que se lean sus cosas Erogues son juegos eróticos literalmente Ya pero tienen grados The Lothouse Algo así The Lothouse popularizó algo pero no lo inventó Todo el mundo lo sabe Japón está en plan de primera vez Si a Japón le encanta el IN y sexto La mayoría de juegos eró van de eso O el 90% que puedes encontrar van de eso No me mire Yes Yes Para más información pregúntenle a Erisperia Y los names de los juegos Por cierto Mándame un mensaje privado He anclado en los dos chats un link al Twitter Para que puedan ir allí y dejar el link del video que quieren que vea Así que ahí va Esto me voy a colocar más firme con mis decisiones Así que eso Norteño Sí El incienso Exacto Leo es hora de almorzar No es hora de guarjamear en un par de horas Así que prepárense Ok Vamos a comenzar Vamos a comenzar Bien, 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 bien Aquí había uno que me había gustado Cuando volví a ser monstruos Hidro de Wario Después tenemos que ver toda esa propuesta que están haciendo para la película de De The Legend of Zelda Confirmo ¿Es el que lo va a dirigir? No, es peor Estuve viendo el equipo que está detrás del proyecto Y es como que han reunido a los vengadores del fracaso Es increíble Han hecho el Bueno Si a los equipos sueños es Dream Team Este es The Nightmare Team Es horrible A ver Si mal no recuerdo Creo que contrataron al tipo Que hizo la película de X-Men Fénix Oscuro Ya sabes Una de las peores películas No, es esto de Star Wars No, es verdad ¿Skywalker? Contrataron al guionista que hizo Star Wars La última película de Star Wars El regreso de Skywalker Creo, creo, creo Buenas tardes Hola ¿Y era Leto? Creo que era No Era el director que hizo Este Morbius Y el guionista que hizo La última de Star Wars Leobot Leyenda de Melda Sí, sí, sí Va a ser eso Y Zelda está condenado Oh no, hermano Mejor no saca y nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O Nintendo quiere trabajar esto Con súper bajo presupuesto? ¿O no entiendo por qué contrataron a estas personas? Te lo juro por Dios No sé, chicos De verdad Llegamos a este punto de ¿De verdad quieren una Un live action de Zelda? ¿Realmente es necesario? Y Zelda in time ¿En serio va a ser así? Mira Todos merecen una segunda oportunidad Pero tomando en cuenta Que son el director Y el guionista De dos de los bodrios Más grandes De los últimos años Sí, va a salir Un Mario live action No creo que vayan a ganar Un celdillón de dólares Así que Si yo fuera Tú iría con Con cuidado ¿Y por qué En live action? No sé por qué Últimamente se ha puesto de moda En los live action Debería haber sido una película animada Como la de Mario Eso les termina muy bien Y sería mucho más sencillo Por todo el lugar En donde está ambientado ¿Sabes? Se vería mucho mejor Hay cosas en live action Que a pesar de que Traten de hacerlo Igual Entre comillas Se pierde el encanto No creo De Zelda no funciona mucho así Ah, por cierto Mientras ellos están contratando A esas personas Esto existe Miren esto Es mucho mejor Es The Laying of Zelda Con un motor gráfico Que lo hace parecer A una película De estudio Ghibli Es precioso Sí Se ve mil veces mejor Es muy bonito Y esto Por supuesto Lo hizo un fan Sí Obviamente Es muy 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 bonito Muy bonito Efectivamente Cine No se ve nada mal Anda mal No, no, no Venga Está hecho por una sola persona Joder Se le perdona Un montón de cosas Cristo Está bastante bien hecho Lo que hacen los fans Ya sabes Cuando a alguien realmente Le interesa el trabajo Pero oiga Mira Me estoy adelantando Está bien Estoy viendo una película Que ni siquiera ha salido Juegos de Barbie Así que quizás Terminen siendo buenos Quien sabe Todo apunta a que va a terminar mal Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pasa Tremenda demanda Niños Sí Como Blancanieves No, todavía no sería ningún tráiler No podemos decir nada Que van a decir Negra Nieves Ah, verdad Bueno, ni tanto Insufrible Completamente insufrible Cada vez que abre la boca Es para decir Un estiotez tan grande Que ella solo Se ha tomado la tarea De tumbar su propia película Es espectacular Es increíble Es como si hubiera tomado Como misión en su vida Arruinar su propia película La tipa literal Odia la historia original Odia la historia original Y lo ha dicho en cámara Varias veces, además Sí Así que Antes de que la tipa Abriera la boca Sabes Como que hay ciertas cosas Que saltan a la vista Quiero ver como en la película Justifican lo de su nombre Ok Vamos a ver esto Vi una que me Que me gustó bastante Olvidarse de Donkey Kong Podríamos ver este también ¿Por qué Finals and Freddy's Es tan popular? No, 43 minutos Jódete Eso no va a pasar El final del libro de Kirby Podría el mundo de la verdad El misterio de Sherlock Holmes Nunca puedo resolver El documental sobre el peor internet Los años más importantes De la historia Tres de Cruyff Es el plan de la crueldad Lo mejor que es Power Ranger Mi Little Pony Había uno aquí Que me había llamado Bastante la atención No lo Juego Autores de Detective Pintas de Caballo Los 50 millones de Dreamworld Girantes en el Callao ¿Recuerdas esa película? Ay, sí Fue espantosa Uf Recuerdo que Yo la vi cuando era muy pequeña En mi salón de clases Y todos los niños Empezaron a editar En la escena del beso Ja, ja, ja Ja, ja, ja A ver, a ver, a ver, a ver Pánselen, chicos Pánselen Pánselen Hola, hola, hola ¿Qué veremos hoy? Pues ustedes sugieren Yo lo elijo Ahí va Pero ¿Dónde está? Tu historia Reseñar tu historia En el 2023 ¿Sabes? Es muy difícil Porque ya Se ha dicho tanto de él Que ¿Qué podría aportar uno más? Pero oye El desafío siempre está allí Hay que ver hentai No Easy bro ¿En Kik se puede ver hentai? Creo Sobre todo cuando está muerto Oh, está muertísima Yo le dije antes Kik se iba a morir súper rápido Con la estrategia que tenían A ver ¿Desapareció el video Que yo quería ver? Juraría que estaba aquí Ah, no recuerdo Al menos el nombre O algo Ah, era algo de los perros Los perros ocultan algo Y otro más Hola Con Y otro más También El de Pokémon Unite Firecraw I don't know Bob I don't know El Tres Líneas Este juego Dragon Ball Si es un fracaso Remancos y embarazos adolescentes Ok ¿Quieren ver para iniciar Romances y embarazos adolescentes? Siempre es divertido Si no No, me iba a decir algo Mejor no lo digo Dijo Bob Los Bajortigans Eh, me encantaban los Bajortigans Eran Bonintoms Sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Recuerdo que cuando era pequeña Y algo me daba miedo Pensaba en la canción De la intro de los Bajortigans Oh Bajortigans De nuevo Mariotel Vivo Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Bueno Ah Ok Otra vez vamos a tener Con ese mismo problema Eh Ok Ok, vamos a verlo Me sale lo huevo Cómo la ven Vamos a verlo Oh mi amor Esto es Romance y embarazos adolescentes De Shiaro Porque la gente lo pidió A gritos además Sí Sé que solo tenemos 15 años Pero yo te juro Que estaremos juntos Toda la vida Nos casaremos Y seremos muy felices Amor Estoy embarazada ¿Qué? Sí mi amorcito La prueba de embarazo Salió positiva ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? Ese es problema tuyo Mira, mira Como mi papá Buenas Buenas ¿Cómo es? Yes Yes Tengo una profunda mirada Gracias por ver el video Y nos vemos la próxima semana Si es que no llega Mique Crack Ok Mandarme por robarme su idea Chao Es bonito Es bonito tener 15 años Bien Estuvo interesante el video Bonito Bonito Pinchancho 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 Leo cameo Siempre El éxito está allí Baby Pero iba Buen video de calentamiento Buen video de calentamiento Pero eso Sí Por el amor de Dios Señores O señoras Según ustedes Es padre o madre Hablen sobre sexo De sus hijos Y hablen sobre los medios Para prevenirlo Especialmente Si estos están entrando A lo que va siendo La adolescencia Mientras antes Lo tengan mejor Mientras más confianza Puedan tener con ellos Con ustedes Mejor Es mejor Tener una tarde incómoda Diciéndote Oye pa Me das para el condón O este Tu hija diciéndote Oye me das para las inyecciones Anticonceptivas A tener que ir Cada maldito martes Al A recoger al niño A los controles Al parto Al reposar los pañales En la leche A criar a un Niño Más imbécil Y más inútil Que tú Ajá No Trabaja En el niño En la baba Y yo le doy Nuevo video No lo puedo ver Hasta que tenga Por lo menos Unos seis días Le ayuda Quiero dar Al monigote Adelante Eh Aquí está Quieren ver Este se llama Horror analógico Los perros Ocultan algo inquietante No sé por qué Pero me atrae I don't know Pemrentos Penchocho Porque los Pemrom son Bonemptos No puedo ser Solamente ir A un centro De familia Viejo Si tienes hijos Haz el maldito Trabajo Que te ha tocado ¿Sabes? Es parte De la responsabilidad De ser padre No puedes Simplemente Encargarles eso Al resto Porque no sabes Las tonterías Que le pueden llegar A decir A veces no los entiendo Que están todos Ay la era Wook La era Wook Y luego Nah Voy a dejar que mis hijos Vayan aprendan Sobre el sexo De cualquier persona Estoy seguro Que estarán bien Ja 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 Que ocultas Leo Uy ya lo sabrán Reacciona a cordura artificial Puedo reaccionar a cordura artificial Después Me encantan sus videos Pero Esto es Analog horror Los perros ocultan algo inquietante Dog nightmares De Muercitine Si El El mismo El dogue Ay 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 Hola a todos Y bienvenidos Al análisis De una pequeña serie De terror analógico Llamada Dog nightmares Esta serie Emergió recientemente Y promete una narrativa Fresca Y poco conveniente Soy super creepy Ya vamos Dos videos Del día de hoy Que estoy viendo Dos videos En los que aparezco Jesús Fui predestinado Las eras Hablaban de mi llegada En tacita Míralo Carita blanca Pantalones rojos Como mi taza Yes Ese Es el verdadero Horror analógico Siento que toda esta idea Salió de ese video De un perro Saltando una cerca En Fallout Podría ser Si Yo soy El perro Ocultando algo inquietante ¿Qué es esa madre? Está bien feo Si Ay el de la pantalla También El origen El cperrito Le contó historias Terribles con la herejía Si Quieren saber ¿Quieren ver esto? Se llama Roblox No es para niños Y nadie lo sabe ¿Quieren ver? No digas eso Solo leo Me invocaron Yes Yes No Si Si No Bueno Si 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 No No Si 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 Twitch dice Más o menos Si Youtube dice Habla de la muerte de sanguíneos Después Si 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 Parece que si Ok Vamos a ver esto Vamos a ver esto Si perrito Si Ok En esta ocasión Es uno de los momentos raros Donde los dos lados Se ponen de acuerdo Así que Por petición de Youtube Y Twitch Esto es Roblox no es para niños Y nadie lo sabe De Just a Colombian A darle Y por cierto Si Tiene absolutamente Toda la razón Roblox se ha convertido En un verdadero infierno Lo sé Me pregunto Si encontraríamos Otra referencia A mi Ahora díganme Si Que valiendo la pena Estudar ingeniería Y sistema Uff Durísimo Eh Durísimo Video de ver Pero ahí va Ahí va Por el amor de Dios Nos instalan Roblox Aún no es tarde Todavía podemos Salvarnos Jesús Solo para armar El PC Gamer Me gustó Gran video Excelente video Increíble video Estaba muy bien hecho Es día de videos cortitos No 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 podemos Familia CP Leo Mírate la de Em Opiniones De Dragon Ball Y Daima Los momentos Más randos En la saga De viernes Skinwalkers El verdadero poder Doomslayer Mídos primordiales El verdadero poder Johnson Warhammer El anime Kirby Kirby Yo me lo encargué Recién Pero los casamientos En Roblox Mírate el de la élite Ya salió Evie Lo veré cuando tenga Sus 5 o 7 días 6 días Al menos ¿Te acuerdas de Evie Online? Sí Ya sé Ya sé Ya sé El hombre de otro mundo Y nuevos relatos El Painter La historia metrófica Parte 2 Me dijeron que la historia De Painter Está yendo muy mal En vez de la élite El de Kirby Chamba Dance Month Es horrible Ya hemos visto eso The Perry Project Cliccias y cosas típicas De los videos de terror Bill Setting Ending 2 Porque Warhammer Es decepcionante Si razones ¿Qué pasaría si Kuturo despierta? Mejor juego de Sonic Este juego de Dragon Ball Si es un asco Algo de terror El último de Byte Sí El autor literalmente Está actuando como un niño edgy Es lo que había escuchado Vídeo de Hawks Una pena El concepto estaba bastante guapo Vamos a su función Infinity Train Ni siquiera Te juro que me seguía sorprendiendo Que Infinity Train haya salido La fea película de Smosh Es cierto Smosh va a volver Van a hacer Food Fight 2023 Eso me sorprendió un montón Me pregunto si el tipo Que les hacía las voces Volverá para Para hacerlo de nuevo What if Marvel Te peinte El de Warhammer Y online No El que Smosh Era un canal de YouTube Muy famosillo Por allí 2013 2014 Bastante famoso De hecho Llegaron a tener una película Y todo Después de años Sí Dejaron de hacer Food Fight En el 2017 Porque los dos El equipo se separó Pero han regresado Para una última vez En el 2023 Era divertido Me divertía bastante Sí Pero el humor De De Smosh Quedó muy anticuado Decadencia Smosh Era normal ¿Sabes? Los tiempos cambian Y Smosh Seguía siendo El mismo tipo De contenido La gente Simplemente Se aburrió De los chistes Y ya está Ya no era lo mismo Metal Fanny Gracias por la donación Temo que ya no será El mismo Eh Veamos como lo hacen Haciendo Teles temáticos Cultura Pop Hatred Fue Freddy San Freddy El de la muerte Fantasmas digitales Hola Prey Hola Leo Conoces la historia De Dragon Ball Hope Es una historia Alternativa Muy interesante No No lo conozco Me pregunto En que habrá terminado Ese manga De Dragon Ball Donde un tipo Moría Y resucitaba Como Yamcha Era Era un Era un Isekai Donde un tipo Moría Y resucitaba Como Yamcha Pero El ya sabía Toda la historia De Dragon Ball Así que sabía Exactamente Que cosas Iba a pasar Por lo tanto Convierte a Yamcha En el personaje Más poderoso Tiene que aparecer Al menos Unos 5 días Jugador Roblox De 2012 Roblox Es irreconocible Parece una Play Store Sin reglas Hola perro Te agradezco Mucho Por mostrarme El universo Del increíble Universo De martillo De guerra Me gusta mucho Pero me digo El hecho De que hay Muchas veces Donde no sabes Que paso Con X personajes Lo sé Bastante común De hecho ¿Quieren ver Algo de Sonic? Resnit me quiere Por X100 En esta historia Sucede En la saga Duzel Donde es el Gana y mata A todos menos A Krillin Respuesta mucho La lógica del mundo Ok Ok Eso es cool Ok Quieren ver Este se llama Sonic 2006 Arregló mi vida Es de nuestro Queridísimo amigo Gappa No, no Ni No, no No, no Joder Los dos Trabajaron juntos Con un objetivo Joder A Gappa Buena Ok, ok Bien Ya No lo vamos a ver No lo vamos a ver Lo prometo No, no, no Bien, bien, bien Entendilo 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 Interiores de Sherlock Holmes Documental sobre el pegar De internet Curiosidades El My Little Pony La Nueva Generación Y van Personajes Horribles Ok Breaking Bad Personajes que subieron A lo imposible El juego de Tú eres el detective No es ese juego Que fue hecho Con ChatGPT O algo así ¿Sabéis? Hace tres meses Acabo de gastar Dos mil puntos En desbloquear Emotes Rantón Pero solo era Por 24 horas Jajajaja Evil Online Evil Online Evil Online No podemos Todavía está muy fresco Ojo de caída Y de Medal of Honor Uff Que edgy Primera vez Sí What if Temporada Nah Nah No quiero ver What if Bitch TV Nalgas ¿Quieren ver algo Del TV Nalgas? Durante 13 años Recompensa Realidad Sobre Dinosaurios Vivos Hay casos Perturbadores Joven Latino No me voy a ver No me voy a ver Sí 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 Ok Veamos algo Del TV Nalgas Johnny Herrera Ahora lo tuyo Moriré de hambre Ponte a chambear TV Nalgas Leo Te puse algo bueno En Twitter Ahora lo reviso O sea la gente Quieren ver su último video Se llama Fantasmas No Ya habíamos visto Fantasmas digitales ¿No? ¿Juraría que ya habíamos visto Fantasmas digitales? No No sé ¿Lo vimos o no lo vimos? Ha sido Juraría que sí 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 No Sí Sí El día de eso Está nuevo Chan Este video Bueno Realmente no me acuerdo Así que ¿Quieren ver esta del TV Nauta? ¿Fantasmas digitales? Ok 1 de 3 líneas Sí 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 Ok Sí 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 Veo más Sí que no Por ambos lados Además Así que Vamos a hacer esto Esto es Fantasmas digitales De el último TV Nauta A ver ¿Qué tal? Uno de mis canales favoritos En todo YouTube Se trata de uno Relativamente desconocido Uno que probablemente A simple vista Muchos de ustedes No solo no lo conozcan Sino que tampoco Logren comprender Lo que para mí Lo hace tan especial Esencial Realmente no tiene Nada que esconder No hay un misterio ARG Desaparición O ni siquiera Algo tan Técnicamente Sorprendente En su calidad de video Que debería cerrar El mío ahora mismo Y maratonear su canal Solamente se tratan De video reseñas De figuras de Marvel Hechas por alguien Que realmente Lo disfruta Una tam-se-enta Leo yo siempre te recordaré Por el chaufa con mayonesa Gracias Gracias Por lo que Eh Eh Esta vez TV Nauta Se puso cósmico Así que Ahí va Está bueno TV Nauta Tienen videos malos Respuesta No Exacto TV Nauta es God Es God Nash Nash Yo te recordaría Por ser un furro Fuck you No Te recordaré Por Warhammer 40.000 Che Supongo que Más o menos Me he quedado Un poquito Medio asegurado Mi lugar Porque la gente Cuando piense Warhammer 40.000 Latinoamérica En algún punto Va a tener que pensar En mí Te recordaré Por volverme a furro Pimchen Fum Roms Hacen grande Mi canal Pero eso Todos recordaremos El furro en tacita No Pero ok Vamos a dejarlo Por aquí Chicos y chicas Vamos a dejarlo Por aquí Ya es hora De descansar En la noche Vamos a estar jugando El nuevo mod De Este Snoot Game Que he mandado a hacer Para el Darkest Dungeon Así que no lleguen tarde ¿Está bien? John por ahora Memrem Timbron Chincos y chicas No pueden hacerse Raid en YouTube ¿Verdad? De igual manera ¿Quién coño le haría Raid? Pues eso Pues eso Somos casi 2.000 personas Entre las dos plataformas Muchas 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 Gracias Amdioms Los veo Más tarde Amdioms Y no se olviden Ir al video No, espera Cancelo Este Lo siento Eris Recuerden Que está a punto De estrenarse El nuevo video De Guajame Guagengamil Que he subido A mi canal De YouTube Principal Así que vayan Vayan a 3 juleos A ver el nuevo video De Guajame Guagengamil Son 43 minutos De puro lore De uno de los personajes Más badas Que han existido Así que Vayan Corriendo Yo estoy Yo he sido Perrito En Tam Seguimos Tam Tan pronto Vayan 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 Bye 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 Bye